Después de tanto, tanto tiempo sintiendo miedo No hay soledad Roque a mí Dios mostrante pronto Caminos de sinceridad Caminos de sinceridad Vivo de lejos mi destino Curio con tu Dios curiva Vino de lejos mi pelegrino Amor divino de verdad 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 Amor divino Amor divino de verdad Amor divino de verdad ¡Gracias! Gracias.